En Insamir nos encargamos de reparar y fabricar cilindros hidráulicos para minería e industria en general. Me hizo sentir súper cómodo saber que estoy conversando con una persona real, con un ejecutivo real detrás de la pantalla. La resolución de mi requerimiento fue muy simple y muy rápida y me sentí gratamente sorprendido por el servicio. Yo destacaría de la atención por chat lo rápido, simple del proceso y lo humano de tener contacto con un ejecutivo real. Yo creo que la diferencia más importante entre la atención por chat y el call center es que es mucho más rápido, no tienes tiempo de esperar.